Vamos a hablar con Adrián Amayo, vamos a hablar de básquetbol. Adrián, ¿cómo andás? Buen mediodía para vos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va, compañeros? Muy buen mediodía. El placer de estar aquí en el show en la red. Y yo a ustedes para hablar un ratito de básquetbol en este espacio ya clásico de la tele y de la radio de Córdoba. ¿Cómo están? Bien, bien, muy bien, Adri. Bueno, muchas cosas pasaron esta semana, digo, sin liga, volviendo a tratar de pensar en nuestros equipos, retomar la actividad, pero pasaron con la selección. Esto de, primero, no ser televisado y tener que ir por streaming cuando se estaba televisando, si se quiere, por la televisión, que lo hace Tice Sport, estaba pasando los relatos de Boca, o sea, pasar a la tribuna, primero que no se pudiera ver el partido con Chile y después perder con Colombia, que también trajo mucho ruido, ¿no? Porque después de muchos años, Argentina pierde con Colombia. Sí, un par de puntos también para aclarar el partido, por ejemplo, por el servicio digital de cablevisión sí se vio el partido en un canal, en un Tice Sport 2, que habitualmente habilitan en el cablevisión analógico, seguramente no tuvo esa posibilidad, pero bueno, lamentablemente esto no es algo nuevo, y por ahí la cadena que tiene los derechos de la selección desde hace muchísimos años, junto a DirecTV, por ahí eligió quedarse con la vieja usanza de los relatos de un partido de fútbol, algo lamentable de todos modos, pero bueno, sí se vio por la señal 2 de Tice Sport. Por otro lado, dos partidos muy distintos del argentino, un apabullante victoria frente a Chile y una caída frente a Colombia que no podemos dejar de minimizar, ¿no? A ver, no es grave, ni mucho menos, es una posibilidad ante este equipo C o D que presentó la Argentina, pero bueno, que no deja de ser una derrota ante un equipo con el cual hay muchísimas diferencias históricas como es Colombia. Argentina no presentó, después de su gran victoria frente a Chile, oposición frente a Colombia, lo cual marca una gran victoria para el equipo colombiano y también un toque de atención. Si no se encaran todos los partidos con la suficiente responsabilidad, con la suficiente atención, Argentina puede sufrir cosas como estas. De todos modos, parece que son positivos porque pueden salir para eso, para aún abrir los ojos y pensar en lo que tiene que venir. Argentina ya había logrado su clasificación al americano. Eso en cuanto al plano internacional y a lo que dejó esas dos presentaciones de Argentina el pasado fin de semana. Decís, Adri, que claramente sirven en estos torneos también para empezar a fogear y terminar cayendo también es ese llamado a atención para los que se están fogeando. Exactamente. Este equipo tiene algunos componentes de experiencia que seguramente no tienen ya mayor proyección internacional, por decir Aguerre, por decir Shadman, buscar algunos jugadores de mayor edad, sobre todo, son los que se apoya la selección para pensar en lo que viene. Pero sí hay muchos jugadores como Varale, como Surbrigen, como el mismo Bildosa, como Leo Lema, que sí son lo que se viene, la Autaro Berra. Entonces, para ellos sí, evidentemente, es positivo saber que la responsabilidad que amerita jugar con la camiseta de la selección argentina. Después, algunas declaraciones un poco desafortunadas, creo, del cuerpo técnico como diciendo que el objetivo se había cumplido. Sí, el objetivo se cumplió, pero me pareció mucho más atinado, por ejemplo, lo que dijo Leonel Shatman, donde él reconocía que dolió esa derrota con Colombia y que los objetivos se habían cumplido, pero no dejar pasar de que tiene que ser una derrota dolorosa, contextualizándolo, no es para dramatizar ni mucho menos, pero sí para tomarlo como eso, como lo que usted decía, un toque de atención. Adri, en la previa a lo que se viene con nuestros equipos cordobeses, ¿Atenas tiene nuevos desafíos de aquí en adelante? ¿Y Atenas tratar de terminar en los puestos más arriba que se pueda? Atenas está peleando en la zona baja de la tabla, lamentablemente, aunque nos duela, lamentablemente es algo que debemos admitir, que Atenas está luchando para evitar quedar en el fondo de la tabla. Y cuando por ahí parecía que había logrado algunos rendimientos positivos, cuando ya se habían integrado un poco más Pablo Luna, Fede Mancilla, llegó de nuevo este parate, este bache por esta extraña forma de disputa de la Liga Nacional, donde los saca de ritmo, donde se volvieron a Córdoba y ahora vuelven a ir. Ese es el objetivo de Atenas en estos 10 partidos, tratar de sumar solamente y terminar de la mejor manera en esta liga que quedará en el olvido para los de Barres Penal Bustos. Por el lado de Instituto, obviamente, seguir peleando arriba. Sí, Instituto tiene un desafío interesante como es el Final Four de este Super 4, de este Super 20, perdón, estos torneos tan extraños que va agregando o acomodando a mitad de temporada la Liga Nacional que no se sabe bien a principios de año cómo se va a jugar, cuándo. Pero bueno, le da la posibilidad de un título oficial al Instituto. Hoy arranca frente a Kimsa, también está Obras y está San Martín de Corrientes, juega todos contra todos y de la sumatoria de puntos saldrá el campeón. Un instituto que tiene que recuperarse, que sufrió mucho después del contagio casi masivo de COVID, que no terminó de encontrar su nivel, que bueno, después de... A Instituto sí le ha venido muy bien todo este tiempo de entrenamiento para tratar de recuperar confianza. Instituto tiene un gran potencial, pero ha sido muy irregular a lo largo de la temporada y no termina aún de demostrar la valía de los jugadores que tiene en su equipo. Y ya que estamos para abusarnos y terminar de sacarle todo el jugo a Adrián Ámbach, nos va a contar de la Liga Argentina, de Barrio Parque también, Adrián. Bueno, arrancó la Liga Argentina que es lo más importante también, que las competencias empiecen a disputarse. En Córdoba se está jugando la sede o una de las minisedes de la Conferencia Norte con los cuatro equipos de Córdoba. El mejor es a Meguino que tiene un récord de 3-0, buen récord también para tiro federal de Morteros 3-1, Parque tiene 2-1, un poquito más complicado para San Isidro que arrancó 1-2 en el comienzo de esta zona norte de la Liga Argentina, el ex TNA, todavía seguimos recordando el nombre histórico de la categoría. Pero bueno, este es el comienzo, una de las minisedes es en el Club Barrio Parque, hasta el momento todo con normalidad, lo cual también no deja de ser una buena noticia. y en cuanto a lo deportivo, lo mejor para el lado de Villa María, el equipo de Meguino que se ha armado bien para pelear arriba, por ahora sin derrotas en esta minisede de Córdoba. Qué placer que es escucharlo a usted, señor, todos los mediodías y aprender de baja y informarse también. Ahora lo vamos a dejar en libertad y que siga disfrutando el tenis porque también es algo que le apasiona a usted y que lo está viviendo con mucha expectativa ahí en el Córdoba Open. Sí, ojalá en shows con noticias a partir de las 19 puedan disfrutar algo de lo que deja esta jornada y obviamente están invitados aquí al Kempes cuando quieran para hacer un móvil o alguna cobertura más en el show en la red. Se está jugando el Córdoba Open aquí en el polo deportivo Kempes y para los que somos amantes de todos los deportes no me dejen afuera del fútbol. No, claro que no. Yo soy apasionado del fútbol también pero bueno estas cosas de la profesión nos han traído más para el lado del básquetbol pero bueno eso es lo lindo de lo que nos gustan todos los deportes podemos disfrutar de muchísimos espectadores. Yo pensé que íbamos a hablar del maratón pero eso lo dejamos para más adelante. Gracias Adrián un buen mediodía para vos y te vemos el jueves que viene.